A orillas del Magdalena hay un pueblecito que lo llama Puerto Boca A mí me cuentan mis amigos que por las noches sale la llorona loca A orillas del Magdalena hay un pueblecito que lo llama Puerto Boca A mí me cuentan mis amigos que por las noches sale la llorona loca Que corre por aquí, que corre por allá, con un tabaco prendido en la boca Que corre por aquí, que corre por allá, con un tabaco prendido en la boca De la ceiba para abajo, donde sale la llorona Cuando pega el primer grito compadre, en la mala hora Que corre por aquí, que corre por allá, con un tabaco prendido en la boca Con la fuerza andando Y a llorar al valle Que corre por aquí, que corre por allá, con un tabaco prendido en la boca Que corre por aquí, que corre por allá, con un tabaco prendido en la boca Y a Denis Y a llorar al valle Y a Larrer compadre, que corre por allá, con un tabaco prendido en la boca Y a la pie, que corre por aquí, que corre por aquí Y a llorar al valle Ar Mitte Y a quien corre por aquí Y a nadie